Mi nombre es Sara Palacios, yo soy médica residente de Neurología del Hospital Ramos Mejía. Mi presentación se titula Enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOB, descripción de una serie de casos en un centro público. La enfermedad asociada a anticuerpos dirigidos contra la glicoproteína de la mielina del óligodentrocito es actualmente reconocida como una entidad no zoológica con características clínicas y paraclínicas específicas. Nuevos métodos complementarios de laboratorio han aumentado la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. Si bien no ha establecida una sistemática terapéutica, la inmunosupresión es la más aceptada. Nuestro objetivo es describir los hallazgos epidemiológicos clínicos de laboratorio y terapéuticos en una serie de pacientes con diagnóstico de esta enfermedad. Es un estudio retrospectivo observacional de pacientes con diagnóstico con anticuerpos anti-MOB en seguimiento en nuestro centro de neurología del Hospital Ramos Mejía. Sobre la población total de 13 pacientes, un 54% de ellos fueron mujeres. La edad promedio de inicio de síntomas en este grupo fue de 29 años y en la población de hombres fue de 32 años. La presentación clínica inicial más frecuente fueron las neuritis ópticas, un 46% de ellas fueron bilaterales, todas de ellas de presentación en simultáneo. En cuanto al fenotipo, más frecuentemente encontrado fueron las neuritis ópticas. Dos pacientes que comenzaron con enfermedad actual en edades pediátricas presentaron un fenotipo de neuromielitis óptica. En cuanto a la clínica de recaídas, los episodios que más frecuentemente encontramos fueron nuevamente neuritis óptica. En cuanto al tiempo medio de primera recaída, que fue medido en meses, los resultados fueron heterogéneos y cabe mencionar que ningún paciente se encontraba en tratamiento al momento de la primera recaída. Todos los anticuerpos fueron dosados por método CBA y todos los pacientes fueron anti-ACUPE4 negativos. En cuanto a las características químicas del líquido céfalo-raquidio, un 44% de pacientes presentaron líquidos con características normales y los pacientes que presentaron líquidos patológicos, la mayoría tuvieron hiperproteínorraquia y pleocitosis a predominio mononuclear. En cuanto a la resonancia del céfalo, la gran mayoría presentó lesiones en nervio óptico. En cuanto a la resonancia de médula espinal, que fue realizada en nueve pacientes, cabe mencionar que dos pacientes mostraron compromiso de cono. Se realizó dosajes de bandas oligoclonales, la gran mayoría tuvieron bandas de tipo 1, ningún paciente presentó bandas de tipo 2 y se realizaron dosajes de otros anticuerpos para estudiar comorbilidades autoinmunes y el anticuerpo positivo que se vio en los pacientes de forma más frecuente fue el anticuerpo FAN y dos pacientes presentaron anticuerpo antiperoxidasa positivo. En la figura A es una resonancia axial de secuencia estir de foco en órbita en la que se ve una neuritis óptica unilateral izquierda. En la figura B es una resonancia del céfalo axial de frecuencia FLIR en la que se ve una lesión hiperintensa en tálago, en protuberancia y en mesencefalo. La figura A y B pertenecen al mismo paciente masculino de 39 años de edad. Y la figura C es una resonancia sagital de secuencia estir de médula espinal en la que se ve una lesión longitudinalmente extensa en un paciente masculino de 60 años. En cuanto al tratamiento, la primera línea que se utilizó en todos los pacientes fueron pulsos de metilprednisolona, un gramo de endovenoso por 3 a 5 días. Dos pacientes por falla terapéutica requirieron terapéutica con plasmafénesis. En cuanto a las recaídas, también todas fueron tratadas por metilprednisolona endovenoso. Diez de nuestros pacientes presentaron inmunosupresión prolongada, la mayoría con corticoterapia bioral. Cuatro pacientes requirieron rituximab y tres pacientes con asatioprina. Actualmente tenemos ocho pacientes con tratamiento crónico, la mayoría con prendisona, tres con rituximab y uno con asatioprina. Las características demográficas de nuestra población fueron similares a las descritas en la literatura. La relación mujer-hombre fue de uno con uno a uno. La forma clínica de presentación más frecuente y de recaídas fue el compromiso de nervio óptico y la mayoría de los pacientes mostraron una buena respuesta a la corticoterapia para el tratamiento de las recaídas.